Música ¿Qué necesita? Un hombre Un hombre Un hombre Orellas empampoladas para detectar pelis Cuatro capas revolucas para hacer por La descuidada Por falta de barbers Botas para aportar Se no llena con cabites de burro Como la que le iba a pegar a la patina de hui Garro pera espantar bestioles En Karake Kileba espantar Del pobre Pasterio Era alcalde Pera el protector Pera pedres De la patina de hui De la patina de hui De la patina de hui Al final del libro Es mentzalatzeke Te da chiquet